Lenara y Tonarex dejaron atrás la ciudad de Verona y emprendieron viaje hacia oriente en busca de la música mágica que transformara al monstruo. Los acompañaban gaviotas y pardelas que los miraban con sorpresa y sus sombras se dibujaban sobre el azul del mar Adriático. Cuando sobrevolaban la costa griega divisaron un barco pirata que atravesaba el mar ondeando su bandera negra. Se dirigía hacia una nave mercante que avanzaba ajena a su destino. A bordo de la nave había mujeres y niños. El monstruo se acercó a la nave y depositó a Lenara en la cubierta para que pudiera advertir a la tripulación del peligro. Él se abalanzó sobre el barco atacante lanzando lenguas de fuego y arremitiendo contra los piratas que no tuvieron tiempo de reaccionar. En la nave mercante los niños y las mujeres ya estaban a salvo en la bodega y los marineros se habían preparado para la defensa armados con espadas y con cuchillos. Pero nada de eso fue necesario ya que los piratas habían huido convencidos de que Tonarex era el mismísimo Kraken. El capitán invitó a sus salvadores a una abundante comida a bordo y como agradecimiento les ofreció una bolsa con monedas de oro que Tonarex amarró alrededor de su cuello.